Tenemos con nosotros a Jacinto Cabrera, el nuevo fichaje del Villa. Jacinto, ¿cuáles son los valores? ¿Qué es lo que puedes aportar al club, al equipo? Bueno, pues sobre todo vengo con muchas ganas y mucha ilusión después de estos últimos tres meses que lo he pasado muy mal en mi anterior equipo. Y bueno, ya he tenido ilusión y sobre todo ganas, trabajo, que es lo principal para empezar y para ir para adelante.